A que deje el tomo Vamos ahí, ábrese Eso Es el último, el único, el único América antes de que salga el nuevo disco Hemos estado tocando en todos los países Esta es la canción donde siempre, siempre El país trata de demostrar Que tan loco, que tan psycho están Esta es la oportunidad de Colombia Queremos ver que acá están Los más psycho de toda su América Así que esta canción se llama Psycho 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!